¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar atole de rompope, súper fácil, calientito y cremosito. Acompáñame, te encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 litro de leche de vaca 1 taza de rompope, del que más te guste a ti, puede ser de vainilla, como es el que estoy usando yo, o de cacahuate, nuez, piñón, etc. También lo puedes hacer casero, aquí al final de este video o aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que aprendas a prepararlo. Es súper fácil y queda delicioso. 1 taza de leche condensada, que serían 120 mililitros. De igual forma, tú puedes poner menos o más según sea tu agrado. Y si no logras conseguir leche condensada, puedes utilizar 1 taza de azúcar. 1 taza de agua, que serían 120 mililitros. 1 trozo de canela de este tamaño. 3 cucharadas de fécula de maíz o maicena, que estén un poquito copeteadas. 1 cucharadita de esencia de vainilla. Y completamente opcional, para darle un poco más de color, unas gotitas de colorante artificial amarillo. Comenzamos poniendo a calentar el litro de leche, junto con el trozo de canela y la media taza de leche condensada. Lo vamos a mezclar muy bien para que se integre perfectamente y le encendemos al fuego a que esté a fuego alto. Y aquí lo vamos a dejar hasta que esté caliente, mezclándolo de vez en cuando. Ahora vamos a poner en un recipiente la media taza de agua, junto con la fécula de maíz. Y la disolvemos perfectamente. Esa es la cantidad que estoy utilizando. El agua está a temperatura ambiente. Mezclamos muy bien, para que se desbaraten todos los grumitos. Una vez caliente la leche sin que hierva, retiramos el trozo de canela. Y en este momento agregamos la taza de ron poppe, que serían 240 mililitros. También aquí ponemos la cucharadita de esencia de vainilla. Mezclamos muy bien. Y ahora le vamos a poner el colorante amarillo al gusto. Yo puse un total de 12 gotitas. Ahora le vamos a bajar al fuego a que esté entre fuego medio y fuego bajo. Y vamos a agregar la fécula de maíz que tenemos disuelta. Pero la vamos a mover un poquito, para que se integre perfectamente. Y la vamos a ir poniendo poco a poco y sin dejar de mover. Y a partir de este momento, vamos a estar moviendo todo el tiempo, hasta que espese a nuestro agrado. 12 minutos después, o hasta que tome la consistencia de nuestro agrado, le apagamos al fuego y ya está listo. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso atole de ron poppe. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Y es perfecto para acompañar el pan de muerto, tamales, conchas, picones, etc. Aquí al final de este video, o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas, como este riquísimo atole de ron poppe. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan, aquí en este canal. Y darle dedito arriba a este delicioso atolito. Vamos a probarlo, a ver que tal quedó. Delicioso. Cremocito, riquísimo, de dulce en su punto. Les va a encantar. Cremocito, riquísimo, de dulce en su punto.